Nosotros en un programa en 1989, ¿fue Manuel? Sí, cómo no. Se llamaba Curanderos de la Fe. Y usted estaba ahí diciéndome que le habían hecho una operación del más allá en Brasil precisamente. Dice que lo operó un taxista cuyas manos eran dirigidas por el fallecido médico alemán Dr. Fritz. Que supuestamente era el espíritu que operaba a través de Searigó. Ese señor que mencionamos antes. Era su verdadero nombre. Pero no me diga que usted cree en el espíritu este si no cree ni en Dios. Bueno, yo creo que no debemos confundir ni mezclar los temas. Porque ahorita estamos hablando específicamente de operaciones psíquicas. Hay personas que dicen que por medio de un espíritu del más allá baja y los guía, guía la mano. Aquí lo interesante, fíjense lo siguiente. El Dr. Fritz era de origen alemán y resulta de que Searigó era brasileño, es decir, hablaba portugués. ¿Quiere decir que en el más allá aprendió portugués? Digo, por favor, señores... Usted nunca ha oído hablar de la telepatía, mi amigo. Eso no hace falta idioma. Pero eso, vamos a hacer un fenómeno mental. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle segmento a este señor que vino a dar su testimonio. Señor Chia, ya ese show que usted hizo lo que yo en University Studio, muy bien hecho. Pero yo soy testigo de una operación por Dr. Fritz y después de hacer esa operación que yo pude caminar porque estaba desahuciado, no podía dar un paso. Tres operaciones me hizo, yo quise pagarle con algo, no me lo aceptó. Dice, como único que puedes pagar es que tú me asistas conmigo en todas las operaciones que eran cientos y cientos de personas. Entonces yo viajaba de Miami a Brasil, me quedaba una semana ayudándolo a ver todas esas operaciones. ¿En qué capacidad? ¿Usted es médico? No. ¿En qué capacidad usted lo ayudó? Solamente alcanzarles las herramientas, dirigir las personas y eran cientos y cientos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí no había gasa para guardar ninguna sangre. Ahí lo mismo operaba con una cuchilla de Boy Scout que operaba con un bisturí de plata regalado por el cuerpo médico de Brasil, de esa región del Brasil. Un bisturí de plata que era finísimo. Y yo vi, no hubo una operación, cientos, abrí así con la bisturí, abrí, aparte de aquí para una operación del corazón, dice, mira el corazón latiendo. Y lo vi yo. Yo llevaba también a otra persona de invitado que se quedó afuera. Dice, yo no creo en eso. Con mi hijo pensado, yo no creo en eso. Y entonces me dijo, ¿hay alguien afuera que no cree? Dile que pase. Y lo hicieron pasar. Le abrieron el corazón de nuevo. Y se pone la mano aquí. Y se huele eso. ¿Qué cosa es? ¿Sangre de pollo? ¿O sangre? De ahí vi tantas operaciones, tantas operaciones. ¿Cómo cauterizaban, por ejemplo, aquí tengo, cauterizaban las heridas con un dedo. Ok, ¿cómo se cauteriza una herida de un corazón abierto? Porque con un dedo no alcanza. No, yo sé que sellaba con un dedo. ¿Y que daban cicatrices o no? Que el espíritu, él tiene un equipo, un equipo de anestesiólogos. Trabajan con él cerca de ocho médicos espirituales. Ok, yo quiero saber, ¿quedaban cicatrices o no? No. En muchas operaciones quedaban. ¿En algunas quedaban cicatrices? Algunas quedaban cicatrices. Ok. Y en otras, no. ¿Qué quiere decir usted para cerrar este segmento, que se nos acaba el tiempo? Con el dedo cerraban las heridas. ¿El segmento mío? Ah, el segmento es que, si no fuera yo, hubiera presenciado esto, tampoco lo hubiera creído. Pero como yo pude caminar por esa operación... ¿Hace cuántos años fue la suya? Hace ya como 10 años. Y acabo de llegar de Brasil, acabo de llegar de Brasil la semana pasada. Acabo de llegar de Brasil la semana pasada. Ok, vamos a dejarlo. Hay un reencuentro espiritual con los seres extraterrestres para purificación del planeta. Sí. Y allí se tratan miles de personas semanales en ese reencuentro con curaciones que salen sanas de otras. Venga acá, un momentico, un momentico, un momentico, Manuel. ¿Usted tiene algo que ver con estas personas? ¿Ustedes no... No, no, yo no veo, yo no conozco a nadie. Ustedes no son del mismo grupo, ni se conocen ni nada, son diferentes. Ok, Manuel, gracias. Déjenme ir a una palabrita de estas personas y me voy porque estamos pasados seis minutos y hay que editar. Rápidamente. ¿Usted tiene alguna prueba, aparte de su testimonio, que pueda corroborar lo que ha dicho? Sí. Yo tengo la prueba de la Universidad de Miami. ¿Aquí la tiene? ¿La trae? No, no, si quiere se la... No, si quiere se la llevo a los doctores. Del tamaño de la afirmación debe de ser la prueba. Si yo afirmo que hay extraterrestres, debo de traer un extraterrestre. Si yo afirmo de que hay naves interplanetarias, yo no tengo que traer. Por favor. Yo no, yo no quiero, yo no quiero que usted me crea, yo no quiero que usted me crea. Hay millones de brasileros que creen y están en eso. Usted está lucrando con la fe. Usted es uno. Perdónenme, usted está lucrando con la fe. Acaba de decir que vio cientos operaciones y al final dice, ah, pero los invito al Congreso. Yo tengo más fe. O sea, perdónenme, eso está mal hecho. Yo tengo más fe con usted. No se puede negociar con la fe. Tengo que ir a comerciales, venimos enseguida, no se nos vayan. Gracias.